La poderosa águila, un ave que posee una gran longevidad, puede llegar a vivir hasta 70 años, pero para llegar a alcanzar esa edad, a la mitad de su vida tiene que tomar una seria decisión, sus uñas no consiguen agarrar a las presas, su pico se curva contra el pecho, las alas envejecidas le pesan, volar ahora es muy difícil, el águila tiene solo dos alternativas, morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días, es entonces cuando volará hacia lo más alto de una montaña para comenzar a golpear su pico contra una superficie dura hasta arrancárselo y esperar a que crezca uno nuevo, con el cual se arrancará sus viejas uñas, por último se despojará con todo el dolor que esto conlleve cada una de sus plumas envejecidas para dar paso a un nuevo plumaje. Después de 5 meses sale victoriosa en su vuelo de renovación prolongando su vida 30 años más. Buena verdad, la famosa historia del águila que se renueva, pero ¿qué hay de cierto en ella? Un águila vive en promedio entre 15 a 20 años, esta cifra varía dependiendo de la especie, el águila real por ejemplo, rosa los 30 en la mejor de las circunstancias pero son casos muy raros. Entonces, la primera parte de esta historia es falsa. La regeneración del pico es imposible debido a su propia naturaleza, sin embargo lo de las garras podría ser real ya que las uñas de las aves en libertad se desgastan al posarse en diferentes superficies pero este proceso ocurre muy lentamente durante toda su vida y así como cualquier animal que posea uñas, les van creciendo incluso si llegan a romperse súbitamente. Pueden ejercer 15 veces la presión producida por una mano humana. Es mucho más probable que un águila le rompa los huesos a su presa antes de que ella misma se desplume. Un águila puede llegar a pesar casi 7 kilos y tener una envergadura de un metro a dos metros dependiendo de la especie. Este ave como muchas no podría vivir 150 días sin comer. Que se regenere el pico para que después le crezca es absurdo. Es como si nos arrancáramos nuestros dientes de adultos para que nos vuelvan a crecer. Cualquier ave sin pico está condenada a la muerte, ya que es parte de su sistema digestivo y respiratorio. Es decir, es parte de su anatomía, no es una excrescencia como una uña o un cuerno. Entonces, científicamente, la renovación del águila no es posible. No vamos a discutir el mensaje motivador que manda esta historia, pero la realidad es diferente. Gracias por ver el video, espero hayas aprendido algo nuevo hoy, te hayas entretenido o divertido. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y por favor compártelo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!